El que más me ha gustado de los 10 primeros módulos ha sido cómo explicar los vídeos. Me ha gustado también el robot y Dani, que explicaba para programar y también se veía haciendo videojuegos. Poder hacer los retos y poder recoger llaves para llenar mi llavero y poder estar en Genkakusha. Cuando nos tocó finalistas, yo dije ¡Qué bien! ¡Mi proyecto ha sido finalista! Y en la prueba lo que más me gustó fue poder explicarlo y el momento de cuando gané, que no me lo esperaba para nada. Yo ya estaba solo preparado para perder. Y lo que saqué de allí es que todo es posible y que para conseguirlo hay que exportarse. Muchas gracias por todo lo que me habéis enseñado y por todos los módulos, por el reto final y por ponerme ganador y finalista. En fin, muchas gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!